Hoy les traemos la fascinante historia de Moctezuma, el último emperador azteca que marcó el fin del México prehispánico. Acompáñenos en este viaje al pasado. Moctezuma vivía en un impresionante palacio de 40,000 metros cuadrados, rodeado de lujos que incluían túnicas de algodón y servilletas desechables. Prohibía que se le mirara a los ojos o que le dieran la espalda, medidas que reflejaban su extravagante autoridad. Durante su reinado, incrementó los sacrificios humanos, especialmente en tiempos de calamidades naturales. Implementó políticas elitistas que profundizaron la separación entre nobles y plebeyos, reorganizando su consejo con personas de su plena confianza. Moctezuma enfrentó conflictos militares con Tlaxcala y Huexotzingo, consolidando el poder militar mexica. En 1505, una gran hambruna azotó el imperio, lo que llevó a medidas drásticas como el aumento de impuestos y el uso de reservas de alimentos. En 1518, Moctezuma supo de la llegada de los españoles y aumentó la vigilancia costera. En 1519, fue hecho prisionero por Hernán Cortés, lo que llevó a una rebelión de su propio pueblo debido a su aparente debilidad. Murió en 1520 bajo circunstancias controvertidas. Algunos dicen que fue asesinado por su propio pueblo, otros que se suicidó con veneno. Su muerte marcó el fin del imperio azteca y el inicio de una nueva era en México. La vida de Moctezuma es un recordatorio de los grandes desafíos y tragedias que enfrentaron los líderes prehispánicos. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio.